Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En este video les traigo la revelación del sexo del bebé de mi hermana. En el video que viene les voy a mostrar cómo voy a hacer el juego que utilizamos para hacer la revelación del sexo del bebé de mi hermana. Si revelar el sexo de su bebé, en el siguiente video les voy a mostrar cómo lo hice. Y bueno, como están viendo, en este momento vamos a hacer la guirnalda, lo que son las decoraciones para el backdrop, para que se puedan tomar las fotos. Y bueno, ahí es donde se va a hacer todo el juego para la revelación del sexo. Y como ven, aquí estoy haciendo la guirnalda con globos para la decoración. Estos globos y estos plásticos, más bien todo este paquete para hacer las guirnaldas, las compré en Amazon. Este fue el que escogí. Ahorita les voy a mostrar el resultado. Aquí pues todos inflando los globos y ya yo solamente los voy metiendo en este plástico que ven aquí. Voy metiendo los globos para que se vaya formando la guirnalda. Así de fácil. Y no tienes que gastar tanto. A mí me costó este paquete con globos y el plástico me costó solamente 12 dólares. Y miren, se ve muy, muy hermoso. Casi, casi como profesional. Bueno, tal vez no tanto, pero bueno, al menos no pagamos mucho para hacer la guirnalda. Y realmente se ven muy bonitos. Miren, aquí les muestro el resultado. Este es el juego que hice para la revelación del sexo del bebé. Como les digo en el video que viene, les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y miren, esta fue la guirnalda que compré y la que hicimos. Esos globos de aquí al lado, esos cubos, yo ya los tenía de años atrás y la cortina de atrás también. Así que no me gasté ni 20 dólares. El mes pasado, que cumplió años mi mamá, estas decoraciones que ustedes están viendo aquí en la mesa y el backdrop, yo lo hice y solo me gasté entre 50 y 60 dólares. Gastas menos cuando lo haces tú misma. Yo sé que es más trabajo, pero gastas un poquito menos. Tal vez no se ve tan profesional como lo hacen las chicas que se dedican a esto, que les queda hermosísimo. Pero bueno, si te quieres ahorrar un poquito de dinero, compre estos paquetes en Amazon. La verdad vienen muy, muy completos. Sí, es cuestión de hacer tú el trabajo, pero te queda muy bonito y te ahorras mucho dinero. Y aquí abajo en la descripción del video, en donde está el link de las compras que hago yo en Amazon, ahí métanse por si les interesa ver los paquetes que yo compro. Y también pónganme aquí abajo en los comentarios qué creen ustedes que va a tener mi hermana, niño o niña, antes de que vean el resultado, mientras yo pregunto al resto de la familia. Yo soy el papá y la verdad yo siento que va a ser niña, pero a mí me gustaría tener un niño, para tener dos mujeres y dos niñas. Ok. A ver qué es. Yo soy la mamá, me gustaría tener niño, para tener dos niñas y dos niños, pero lo que sea, todavía lo voy a hacer. I'm a big sister and I really want a boy. Ok. Yo soy el tío y quiero que sea un niño. Um, I am the aunt here, Sergio's sister, and I know Dulce wants to have a pair of two boys and two girls, so I'm team boy. Yo soy amiga de Dulce y yo creo que ella va a tener un niño. Hi, I'm the cousin of the baby. I want it to be a boy, but I think it's going to be a girl. Yo soy la tía y pienso que va a tener niño. Hola, yo soy la tía del bebé y yo creo que va a ser un niño. I'm the aunt and I think it's going to be a girl. I'm team girl. Yo soy la tía loca y creo que va a ser niño. Yo soy la abuela y yo creo que va a ser niño. I'm Imelda, the baby's tía, and I know Dulce's going to have a boy because there's just so many boys already in the family, so... Pues yo creo que va a ser niña. Niña? A ver, a ver, como... Soy amiga de Dulce y creo que va a tener niña. Mi amiga, soy prima de Dulce y creo que va a tener un niño. Mi prima va a tener un niño. Yo soy la tía y soy la única que sabe qué es el sexo del bebé. Y bueno, este es el juego. Como muchos de ustedes han jugado este juego, el juego del gato o el tic-tac-toe o tres en línea, como ustedes lo conozcan, adentro de estos corazones hay unos piecitos, unos en color rosa y otros en color azul. Entonces mi cuñado y mi hermana van a estar volteando como estuvieran jugando el juego del gato y el primero que forme la línea de los piecitos rosa o azul, pues lógico que ese va a ser el sexo del bebé. Bueno, ustedes ya saben cómo se juega este juego, así que vamos a ver cuál es el sexo del bebé. Tú ya pusiste aquí abajo en los comentarios qué crees que va a ser. Si no lo has puesto, todavía te doy cinco segundos para que lo hagas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver el juego. ¡Vamos a ver el juego! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! Pues la única posibilidad es hombre. No, ¿la única posibilidad es un poco más? ¡Ay no! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! Y sí, va a ser niño. ¿Tú le adivinaste? Y bueno, aquí les muestro cómo quedó el juego. Si se dan cuenta, la línea quedaron con los tres piecitos en color azul, así que va a ser niño. Y si tú estás interesada en saber cómo vamos a crear este juego, no te pierdas el próximo video que ahí es donde te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer paso a paso. Así que no te lo pierdas. Nos vemos para el siguiente video. Bendiciones.